Emilia, Raúl, no pasen. ¿En qué puedo atenderles? Don Tristan, lamentamos muchísimo el estado de su madre. Me costa, amigos. Y aprecio sinceramente que vengáis hasta aquí para darme muestras de apoyo en tan terrible momento. Pero pasad, le diré a Rosario que sirve. Perdone que ya hemos venido sin avisar. Pero mi padre no tenía claro que fuera oportuno presentarse en un momento así. Prácticamente le he tenido que arrastrar hasta aquí. Tristan, me gustaría despedirme de tu madre.